En diferentes rincones del país, los bolivianos residentes en Chile se preparan para festejar sus 192 años de vida independiente. Celebraciones para las que el cónsul de Bolivia en Calama invitó a la comunidad a festejar y participar de las diferentes actividades que se realizarán para recordar al libertador Simón Bolívar. El 6 de agosto hay muchas actividades programadas por el consulado. Una de ellas es la misa de acción de gracias que se realizará el día sábado. Estamos en la Catedral San Juan Bautista a las 10 de la mañana. Están invitados todos los bolivianos, bolivianos que residen, y no bolivianos también. Otra de las actividades que se realizará es en el Centro de Detención Preventiva de Calama, que ahí está totalmente programado. Tenemos autorización con los internos, un acto en homenaje al Día de la Patria de Bolivia, y por lo tanto están invitados a la Defensoría Pública, a las autoridades locales, y bueno, con ellos también lo vamos a celebrar. Conmemoración del 6 de agosto, a lo que este año el consul de Bolivia en Calama explicó que no han recibido restricciones, al igual que el año pasado. No, no, absolutamente nada. Nosotros el año pasado hemos festejado, recordando 191 años, ahora 192 años de aniversario patria, y por lo tanto, pues no nos vuelvo a repetir, no nos ha llegado ninguna nota de restricción, absolutamente. Entonces, por lo tanto, vamos a llevar adelante esta actividad. Una invitación que el consul raizó a los más de 10.000 bolivianos que viven en la capital de Loa, a celebrar la independencia y llevar los colores de la bandera, especialmente a aquellos que se encuentran lejos de su hogar.